¡Qué loco, Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de La Dragúbola, Docanera. Bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy vamos a hablar de cómo no tirar piedras, cómo no tirar vuestras piedras a la basura con los banners de mañana, ¿vale? Sé que hay mucha gente que se pregunta si tirar o no, porque al final el banner de Roshi va a ser un banner que seguramente traiga descuentitos y alguna cosa así medio suculenta, pero hay que resistir, chicos, hay que resistir. Las 125 piedras de hoy y las 100 piedras de mañana, todo eso tiene que ser para algo que realmente os mole. Si os mole el maestro Roshi, lo puedo entender, pero lo que no va a molar nada es su banner, ¿vale? Así que vamos a hablar un poquito de todo esto. No solamente vamos a hablar del banner del maestro Roshi, que va a ser el que nos vamos a enfocar más, sino que también vamos a hablar del banner de las guachillas, ¿vale? Porque también vamos a tener un banner, gente, que solo nos pueden tocar guachimbas. Así que, al lío, gente, como siempre, ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás, no os olvidéis de dejar un pedazo de like o flama, suscribiros al canal y esas cositas. Mañana, día 22 a las 7 de la mañana, gente, sale nuestro compañero, el guachín, guachín pervertido, y luego también tenemos aquí a la Bulma Coneja, ¿vale? También mañana, día 22 a las 7 de la mañana, tenemos a Mai Tec y a Cocote Int, ¿vale? Cocote, bro. Pues bueno, tenemos a estos personajes, ¿vale? Estos dos salen en un banner y estas dos salen en otro banner. Confirmado, no estoy hablando de lo que creo, ¿vale? Ayer os dije que creía que van a estar en banners separados, porque había visto Peña hablar de que iban a estar en banners juntos. Hoy, os lo confirmo, gente, hoy está confirmado de que vienen en banners separados. Pero una cosita así, medio curiosa, que hemos tenido en el Maestro de Roshi, gente, en el Maestro de Roshi, en el banner de Roshi, es que no, como veis, no hay, gente, no hay moneditas del Pity. ¿Por qué no hay monedas del Pity en este banner cuando nos dijeron que desde ya todos los banners vamos a tener, todos los banners ordinarios, ¿no? Todos los banners randoms de, como puede ser este Maestro de Roshi, van a tener Pity, pues, gente, literalmente, porque lo que nos dijeron es para los usual Dokkan Festivals que salen simultáneamente en las dos versiones, ¿vale? O sea, la condición es los Dokkan Festivals aleatorios, es decir, cualquier Dokkan Festival aleatorio, que no sea Worldwide Celebration, que no sea Aniversario, que no sea Dokkan Zenkyu, que no sea Saiyan Day, que no sea Dual Dokkan Fest, que salgan simultáneamente en las dos versiones. Pues, a ver, el Maestro Roshi, gente, no sé yo, corregirme, pero el Maestro Roshi lleva en la versión japonesa desde, desde no sé cuándo, pensaba que lo iba a poner aquí, pero creo que es desde agosto, si no me equivoco. Entonces, obviamente, pues, es un personaje que no va a tener Pity. Por lo tanto, volvemos a esa fantasía de descuentos y cosas aseguradas en las summons de los banners de la versión global. Todavía falta el Jiren, que ese va a ser, yo creo, que el banner más jugoso de todos, donde nos van a baitear muy vasto, pero esto es un banner que van a intentar también baitearnos absolutamente vastamente. ¿Habrán cambios en el banner? Personalmente, creo que sí, que Topo se va fuera, ¿vale? Creo que Topo se va fuera porque, sigo insistiendo con esto, Freezer tiene que volver a aparecer, ¿vale? Freezer tiene que estar en un banner y Topo es nuestro Freezer, ¿vale? En el spot que ellos tuvieron a Topo, nosotros tuvimos a Freezer y tuvimos ahí como un intercambio, un intercambio raro, ¿no? Como nosotros tuvimos al Rosé adelantado, ellos han tenido al Topo en el slot de Rosé y entonces hemos ido ahí cambiando una cosa por otra. Bueno, que sepáis que, obviamente, el banner puede ser exactamente el mismo. Siete Featurets y demás, no diez, sino siete. Y luego, obviamente, pues, insisto, ¿eh? Contad con que a lo mejor Topo no está y está el Freezer. Si no está el Freezer y está Topo, mejor, ¿vale? Y personalmente creo que Topo es bastante, bastante mejor que el personaje, ¿vale? Que el Freezer, la verdad. Pero bueno, tenemos por aquí un poquito de Goku God, gente. Tenemos también un poquito de Yamcha, un poquito de Goku. Yo este Goku no lo tengo Rainbow, así que lo compraré, gente. Tenemos un poquito aquí de Videl. Bueno, lo compraré, sí, no es que me sale antes. Un poquito de Topo Gillo por aquí, gente. Y Maestro Roshi y Bulma. ¿Vale la pena tirar esto, gente? No. No hay nada que valga la pena aquí. O sea, a ver. Nada que valga la pena. Si nos ponemos a mirar, pues claro, Videl es un Bueneza. El Goku God tampoco está tan mal, ¿no? A mí, personalmente, no es mi favorito, ¿no? Ni mucho menos, ya lo sabéis. Pero no está mal del todo. El Topo no está para nada mal. Luego, por ejemplo, el Topo nos va a ayudar para la misión esta de Universo 11 y todo el rollo. El Maestro Roshi está muy bien. Y la Bulma creo que esta también está muy bien. ¿Pero qué pasa? No es que este banner esté mal. Es que hay cosas que están 2.000 millones de veces mejor que esto. Entonces, aquí lo recomendable, gente, es no tirar. Pero no tirar ni una piedra. Y si nos ponen descuentos de los buenos de estos de primera multi, 25 piedras, 10 personajes, pues a lo mejor eso sí que vale la pena tirar. Pero luego sí es una multi, 35 piedras y luego la última multi, 50 piedras y garantizado. Ahí ya estáis viendo, ¿no? Cómo os podéis calentar y cómo podéis literalmente tirar a la basura las 100 piedras que os vais a farmear mañana de este Eza, este Eza y este Eza. Las vais a acabar tirando al banner del Maestro Roshi para literalmente sacar en el garantizado a Yamcha. Que, a ver, es un basado Yamcha, ¿no? Aquí respetamos un montón a Yamcha, pero quizás no es lo que más valga la pena, ¿no? Aprovechen estos momentos, gente, que literalmente no hay nada para ahorrar, de verdad, aprovechenlo. Yo no me voy a cansar de repetir que aprovechéis estos, porque luego a lo mejor Dragon Ball Heroes, no a todo el mundo, ¿no? Pero a la gran mayoría siempre les renta tirar un par de multis porque dicen, wow, mira, este personaje mola, vaya follamentado, jaja. Entonces, aprovechen estos banners basura para, en un futuro, poder ir ahorrando y ahorrando y ahorrando y ahorrando, gente, de verdad. Son muchas piedras los que nos han dado en dos días, ¿vale? Tanto hoy como mañana nos van a dar muchas piedras. No os confundáis en plan de, wow, como han dado tanto voy a tirar. No, todo lo contrario, como han dado tanto voy a ahorrar, gente. El aniversario es a finales de enero. A finales de enero. Bueno, ya veréis cuánta gente a finales de enero va a venir y va a decir, bro, pero el aniversario no es en julio. ¿Por qué lo han adelantado? Yo estoy avisando, ¿vale? Estoy avisando, estoy advirtiendo. Y luego tenemos otro banner, ¿vale? Ya partimos de aquí que no, ¿vale, gente? Fuera. Vais. Fuera. 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 Pero es que el otro banner, con esta guacha y esta guacha, va a valer 30 piedras. Entiendo que hay mucha gente que dice, oh, bro, es que yo quiero coleccionar personajes en Dokkan Battle. Gente, no. No quieres coleccionar personajes en Dokkan Battle en su manera de salida, sobre todo si es un banner tan basura como es esto. Es un banner que solo y únicamente te pueden salir guachas. Ni siquiera es un banner carnival como normalmente solía ser esto, que te daba monedas carnival y de vez en cuando mojabas algún LR, loco. No. Solo está Bulma LR fuera del banner y todo son guachas. Todo son guachas. Todo. Los R's, los SR's, los SSR's que te pueden tocar, todos son guachas. ¿Vale? Es un banner que tiene solamente 46 personajes. Solo 46. Cada multi es Featurec garantizado. Pero todos estos personajes, ¿vale? La Cocote esta, bien me he acordado, y la Mai. Todos estos personajes pasan directamente a estar de fondo de banner de absolutamente todos los banners. ¿Vale? De verdad, no os confundáis porque yo le tire las dos o tres multis que tenga por descuento. Porque yo al final sí que las quiero para sacar un par de vídeos, para hacer alguna tontería y demás. No os confundáis con eso, gente, por favor. Por favor, no os confundáis con esas movidas. No vale nada la pena. Nada, absolutamente nada la pena. 0,0000000. Eso es lo que vale la pena tirar a este banner basura. ¿Vale? En plan, ni siquiera los EZ's de la Kawai esta y la Skeller valen la pena. En plan, están decentes. Pero no es... Estamos llorando porque el EZ's de no sé quién no hace no sé cuánto. Pues estos EZ's, gente, hacen menos. ¿Vale? Estos EZ's no están ni siquiera en esa discusión de... Ah, tal, no sé qué. De verdad, no vale la pena. Entonces, tirar 30 piedras y que te garanticen un muñeco de estos. Y que encima, lo máximo que te pueda llegar a tocar sea Bulma LR, que va a estar Featured en Banners Carnival, y todo ese rollo. Yo creo que no vale nada la pena, ¿no? Pero sobre todo, bueno, yo creo que este banner sí que es más fácil de esquipearlo, porque al final dice, bah, suda. Pero este, este es el banner típico que la gente dice, ah, sí, me voy a tirar de cabeza. ¡Pum! No, gente. No tiene pity. No vais a farmear monedas de pity. No vais a nada. Esto es tirar piedras y perderlas. Ya está. Y encima eso, ¿no? Aprovechando, joder, que mañana tenemos 33 piedras de aquí o 34, 33 o 34 piedras de aquí, 34 de aquí. Luego vamos a tener otras treinta y pico. Luego viene Hargolin también. Vamos a tener el evento. Aprovechen esas piedras, gente, para pillar un colchón guapo de piedras y ahí poneros bien mamadotes. La verdad, bien rimbombantes. Así que sin más, chavales, con esto lo vamos a ir dejando. Espero que os haya gustado el video. Nos vemos, gente, en la siguiente. Chau. Peace out.